¡Suscríbete al canal! Una amplia gama de intentos de tratamiento, de curación, muchas veces incluso pueden caer en la charlatanería y por eso ese es el objetivo de este programa, darles un panorama de lo que pueden hacer y las opciones que tenemos, sobre todo aquí en la ciudad de Oaxaca. En este bloque, bueno, estábamos hablando anteriormente con la doctora Flor acerca del manejo del dolor crónico. Hay otro dolor que también puede llegar a ser desesperante, incapacitante, que es abdominal de la panza. Entonces, ¿en qué pacientes pueden tener este tipo de dolor tan molesto en la pancita? El primordial es el dolor por cáncer. Puede ser cáncer de páncreas, cáncer de hígado, hepatocarcinoma, algunas ocasiones enfermedades igual de cáncer, pero que tengan metástasis, es decir, que se haya sembrado también la enfermedad en el abdomen o en la panza. Muy bien. Y aquí, ¿qué opciones se les puede dar a los pacientes? Así como nos comentabas hace un momento que se puede empezar con analgésicos tomados, después ya opioides. En estos casos, ¿qué se hace? Sí, lo que hacemos es igual, siempre basados en la escalera analgésica de la OMS, nosotros empezamos con el… Primero situamos al paciente en cuanto al dolor, en cuanto a las características, en qué escalón lo vamos a ubicar, con qué medicamento vamos a empezar y en base a eso tratar de controlar el dolor. Muchas veces el dolor por cáncer es temido, ¿no? La mayor parte de las veces el paciente con cáncer o el familiar teme el dolor y cuando alguien, no sé si se escuchaba, que dicen, no, ya hasta le dieron morfina. Entonces, mucha gente piensa que ya morfina es como que ya se va a morir porque ya es lo último. Y existen medicamentos mucho más potentes que la morfina, 500 veces más potentes que la morfina y que también, y que de pronto podemos utilizar en estos pacientes. Entonces, cuando esto falla, cuando nosotros ya, a pesar de haberlos escalado, no logramos un control del dolor o aunque no los hayamos escalado, aunque la dosis sea baja, el paciente tenga mucho efecto adverso, como mucho vómito, mucha náusea, mucho estreñimiento o que se mareen mucho, ahí la opción en algunas ocasiones es igual, hacernos, echar mano de la algología intervencionista y hacer ciertos bloqueos para tratar de controlar el dolor. Existen muchos bloqueos para controlar ese tipo de dolores. Uno es un bloqueo celíaco, un bloqueo lumbar, sacro, para tratar de controlar el dolor. ¿Bloqueo es anestesiar esa región? Es como decíamos de la neuralgia del trigémino en el bloque anterior, es tratar de quemar el nervio para que no siga transmitiendo el dolor. Entonces, aquí en estos padecimientos del abdomen, ¿qué es lo que se bloquearía? Dependiendo del lugar, si es en mi abdomen superior, podemos hacer un abordaje transiscal esplácnico. Esto implica que a los lados de la columna existen unos ganglios, como decir, como un nacimiento de los nervios y la idea es llegar ahí con una aguja y tratar de bloquear ese nervio. Eso es, ir al ganglio, ir a donde está naciendo el nervio y llegar con una aguja a través igual de algún método de imagen. El más apropiado para este procedimiento en particular es la tomografía, se hace con fluorotomografía. Y entonces la aguja llega al lugar exacto, se inyecta el medicamento, lo mismo que hablábamos del bloqueo de ganglio de Gasser, de la neuralgia del trigémino, y tratamos de bloquear ese nervio. Entonces, para que se lo imaginen un poco más en casa, sería así como les hacen el bloqueo para una anestesia de un parto, de una cesárea, o una cosa de las piernas, en la espalda. En la espalda. Ahí se entra hacia el ganglio. Parecido, digamos, como el abordaje parecido, pero la aguja va a diferentes lugares, muy cercanos ambos. Muy bien. Y también están las opciones como en el otro de poder ser radiofrecuencia, poder ser, o es nada más inyectar las sustancias. Generalmente es neurolítico, generalmente es neurolítico. Y, bueno, una pregunta que causa mucho, pues que llama mucho la atención en la población, ¿cuáles son las enfermedades más dolorosas? ¿Podemos tener una como escala de cuáles son los dolores más intensos? No, porque existe algo que se llama umbral del dolor. El umbral del dolor es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para soportar el dolor. Tu umbral del dolor es muy diferente al mío, ¿no? Y al de todos. Entonces, tiene que ver mucho con el umbral del dolor. Algo que puede a mí no causarme mucho dolor, a ti te puede estar matando de dolor, ¿no? Y en este sentido, sí hay patologías muy dolorosas. De las más dolorosas sí es una neuralgia del trigémino. Es terrible, es discapacitante. Hay dolores agudos que son terribles también. Un cólico renal, cuando tenemos piedritas en los riñones y esa piedrita camina, ¿no? A través de los tubitos que lleva en la orina. Lo que va a pasar es que generan algo que se llama cólico renal. El cólico renal es terrible. Muchas veces el paciente se queda en la posición en la que está y no se mueve porque de pronto es muy doloroso y moverse para ellos implica mucho esfuerzo. Dolores lumbares pueden también causar mucho dolor. Y obviamente, pues, el dolor por cáncer. El dolor por cáncer puede ser, dependiendo del estado de la enfermedad y dependiendo también de qué tipo de cáncer es, puede llegar a presentar mucho dolor. Ok. Por ejemplo, muchas veces se asocia al género. Entonces, ¿no tiene nada que ver que los hombres sean más chillones de su umbra? Sí, tiene que ver mucho con muchas cosas. Tiene que ver con el género, tiene que ver con la cultura. Se han hecho muchos estudios con los, por ejemplo, con los faquires. De pronto ellos agarran una espada y se la pasan en la lengua o se ponen una daga en alguna parte de su cuerpo. Entonces, se han hecho muchos estudios con ellos y se ha visto que en el momento de, como del acto o del show que ellos hacen, hay un alto nivel de ciertas sustancias en el organismo y cierto bloqueo a nivel cerebral que hace que ellos no sientan el dolor, ¿no? Aunque posteriormente los cambios bioquímicos que ellos tienen son importantes porque empiezan a tener una alteración importante en cuanto a estas mismas sustancias de la sangre. Tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el sexo. La mujer generalmente suele tener una tolerancia mayor al dolor que el hombre. Justo eso quería que nos hiciera. Y los antecedentes psicológicos son bien importantes. Una persona que ha tenido mucho sufrimiento en su vida va a tener una percepción de dolor muy diferente a una persona que no ha tenido. En tu caso que eres pediatra, por ejemplo, los niños que nacen mal, que los intuban, que desde bebito, desde recién nacidos, incluso que no llegan a un término adecuado, que nacen prematuros y que los intuban, les ponen catéteres, los invaden. Se han estudiado a esos niños y se ha visto que su umbral del dolor es muy diferente a un niño que nació de término, que no ha tenido hospitalizaciones, que no ha tenido tratamientos previos en su vida. Sí, eso sí se ve de forma frecuente. Un bebé que tiene alguna patología, algún tipo de cáncer y que va de forma rutinaria a sus tomas de sangre y todo eso, y muchas veces ya ni siquiera lloran. A diferencia de un niño que a lo mejor le dio diarrea una vez o le tuvieron que hacer un estudio de sangre y pues está llorando desde hace tres kilómetros antes de entrar al laboratorio. Bueno, pues como conclusión, ¿qué nos podrías dar de recomendaciones de tu materia a la gente que nos ve en casa? Yo finalmente me gustaría mucho invitar al público que nos está viendo y escuchando en este momento a que no dejen de lado a los cuidados con alguna enfermedad terminal. La verdad en Oaxaca nuestros enfermos terminales, nuestros enfermos con cáncer, que son pacientes que a mí en lo particular me preocupan mucho, están muriendo en sus casas con dolor, están muriendo en sus casas con una sensación de falta de aire terrible, están muriendo de vómito y sin alguien que los ayude. Aunque el sistema de salud de pronto pone a veces un poquito de entusiasmo en este tema, pues si somos honestos en nuestra realidad, pues en nuestro estado un solo hospital provee este servicio y la verdad un hospital para toda la población con cáncer de Oaxaca es nada. ¿Cuál es el hospital de especialidades? Así es, y cuidados paliativos como tal, que tengan un servicio como tal. Y pues de forma privada igual no podemos encontrar un centro de cuidados paliativos que aborde a este paciente de la forma como se debería de abordar. Creo que finalmente si de pronto el sistema de salud pudiera poner parte de su esfuerzo, tendría que dedicarse a tratar de ofrecer un cuidado integral a todos los pacientes con cáncer y no permitir que estos pacientes sufran y que la calidad de vida de estos pacientes al final sea terrible. Porque por ejemplo, en el caso de cuando a alguien le diagnostican cáncer, hace todo con tal de curarse. Vende su casa, vende el coche, vende los terrenos. Y cuando llega a la fase en la cual el médico le dice no hay nada que hacer y ya no tiene dinero, es casi casi váyase a su casa a morir como pueda. Y eso no debe suceder. No debe suceder en nuestro tiempo, no debe suceder en el siglo en el que estamos viviendo la medicina tan avanzada y que nosotros no podamos ofrecer a ese paciente una ayuda o una esperanza de calidad de vida cuando tiene una enfermedad de estas. Una muerte tranquila, ¿no? Ya no estamos hablando de muerte digna ni nada, sino tranquila, sin dolor y sin... Sin síntomas que lo estén angustiando o que lo estén incapacitando más aún. Muy bien, Flor. ¿Nos puedes decir dónde te pueden encontrar datos de contacto? Sí, claro. Yo tengo mi consultorio en imagen y diagnóstico médico. Está en la Colonia Cinco Señores, en 21 de marzo, número 612. Y el teléfono de contacto es 51-495-29. Ok, ¿manejas redes sociales o alguna otra forma donde puedan entrar a este lugar? No, bueno, hay una... Tenemos Facebook, es de imagen y diagnóstico médico. ¿Así lo buscan, como tal? Imagen y diagnóstico médico. Muy bien, y trabajas tú en el Hospital de Especialidades de Oaxaca, ¿verdad? Sí, así es también. En San Bartol. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero les haya sido de utilidad. Y no se pierdan el próximo programa, que también va a estar muy interesante porque vamos a hablar con un urgenciólogo. Nos va a hablar acerca de envenenamientos en el hogar y de picaduras de animales venenosos de los que tenemos aquí en la ciudad de Oaxaca, porque de nada sirve saber qué hay en Chihuahua y Coahuila, lo que tenemos aquí en la ciudad de Oaxaca. Mañana a las 10 de la mañana tenemos repetición del tema de hoy en el 152 de ICI, o también pueden vernos a través de www.mbmtelevisión.com. Ha sido un gusto para mí estar, como siempre, con ustedes. Y nos vemos el siguiente miércoles y les pedimos con mucho gusto a la doctora Flor Delis. Espero que en alguna otra ocasión nos puedas acompañar para algún otro tema. Claro que sí. Bueno, hasta luego. Que tengan un lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!